Sí, sí, entonces muchas gracias de todo corazón y realmente gracias a Pau por aceptar este proyecto tan lindo y disfrutar de esta música con todos ustedes en esta noche inolvidable. Yo quiero hacer algo simbólico pero quisiera que me escucharan con atención. Hoy hacemos esta presentación del disco y durante los últimos dos años y medio, más o menos, he dirigido los conciertos con esta batuta. Y dije a Pau, hicimos el de Natal en la Furcán y yo quiero, y muchos otros, muchos, y yo quiero que Pau se lleve mi batuta para su casa. Como una muestra para que, de corazón, de corazón, te acordes de este pueblo que te quiero. Y quiero, no, en serio, y quiero que la guarde en un rinconcito de su corazón y que cada vez que la vea, le recuerde el sueño que hicimos en realidad. Así es, Pau, un pedacito de nosotros se va con vos. Muchas gracias. Bueno, no me la merezco, no me la merezco, pero en todo caso me la llevo con muchísima ilusión. Eso es un gran regalo. Las batutas solo las tienen los maestros, los de verdad, como el maestro Raida, pero bueno, yo me la guardo con mucho cariño. Y algún día espero poderla, o poder ser merecedor de ella. Muchas gracias. 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 Gracias.